Mandarle pues decirle a todos los huigalpinos que te apoyen Quiero ese día poner veinte mil pesos ¡Qué ofertón! Veinte mil pesos en la fiesta, porque me la están invitando a mí Porque yo termino en la rifa todos los días Y me están haciendo un homenaje Amigo Membo Campos, sus destructores Chulado de todas compas Y mi amigo Luis García Eso es todo grande, puro rancho guaguchi Y mi amigo Luis ¡Ale! 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 ¡Ale felices!